Hola, 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 muy buenas a todos. Bueno, hoy voy a contaros también otra de estas historias divertidas que nos enseñan lo importante que es saber hacer los cálculos y al mismo tiempo lo infinitamente maravillosos que llegan a ser los monjes. Esta historia tiene lugar en el ejército, cuando un brigada, pues, resulta que llena la base y necesita distribuir 28 caballos entre 7 cuadras, que son las que tienen, 7 cuadras estrechas. Esto que tengo aquí dibujado, 7 cuadras estrechas. Entonces, claro, llega el brigada y antes de empezar a hacer nada, pues, decide consultarlo. Entonces, lo empiezo y lo consulta con el coronel. Mi coronel, mi coronel, me tiene que ayudar, necesito distribuir, poner mis 28 caballos en las 7 cuadras que tenemos, si no sé exactamente cómo hacerlo. Entonces, claro, el coronel, que era un tío listo, inteligente, dice, bueno, ¿qué pasa? Pero, si nosotros tenemos 28 caballos, mis ponemos en 7 cuadras, o sea, hacemos la división, a ver, 8 entre 7 a 1, 1 por 7, 7 a 2, 8 a 1, bajamos en 2, 3 por 7, 21 a 22, 0. Evidentemente, son 13 cuadras en cada una de las 7. ¿Qué? Entonces, ya la salí allí, todo pensativo, bueno, efectivamente, es con 13, pero ya no sé, hay agua aquí, que no me cuadra, no veo bien esto aquí, yo veo que hay algún problema, nada, lo voy a consultar con el capitán. Mi capitán, mi capitán, capitán, mi capitán, a ver si me puede ayudar. Resulta que yo tengo 28 caballos y tengo que distribuir entre las 7 cuadras que tenemos. Y no lo sé, no sé, a mí me ha dicho el coronel que tengo que poner 13 caballos en cada una de las cuadras, pero hay algo que yo... Bueno, entonces, capitán, vamos a ver, el coronel ya se sabe un poco como hace. A mí no se me da muy bien dividido, pero ya lo que sí se hace es notificar. Entonces, no lo sabes, si tú distribuyes 13 caballos entre las 7 cuadras, 7 por 3 es 21, 7 por 1 es 7, 21 más 7, 28, efectivamente, 28 caballos es perfectamente, no es cuadro, y es bien activo, vamos a ver. ¿Ya? ¿Vamos a ver? Entonces, pues ahí va a ir a la embriagada y su... O sea, aquí sí había algo que yo no veo bien, que yo no veo bien. No sé, lo voy a consultar con las agentes. Mis agentes, mis agentes. Vamos a ver, a veces en tu área, tengo 28 caballos y los tengo que distribuir entre las 7 cuadras. Y no sé exactamente, porque a mí me dicen que son 13, que tengo que poner 3 en cada una de las cuadras, pero no es algo que no veo. Entonces, pues en esa agenda dije, bueno, yo no es que se me devolvieran a hacer cuenta, no sé, ni la multiplicación, ni la dirección, pero yo más sí que sé, ¿no? Entonces, a ver si tú metes 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¡Qué hermoso es mal! 3, 3, 6, 3, 9, 3, 9, 10, 15, 16, 16, 16, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y 28 caballos. Efectivamente, no sé qué problema hay, está todo correcto, no hay ningún tipo de problema. Bueno, se dice, va a llegar, todo cansado, y dice, ¿por qué onda? Pues entonces, tengo que buscar la manera de encontrar, de poder meter los 13 caballos en cada una de las cuadras, pero, ¿qué onda? 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 Uno detrás y tres delante, 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 así ya distingue, bueno, decir que me tengo 13 caballos en cada una de las cuadras. Bueno, de todas maneras, en estos procesos, esto no se ha acabado aquí, porque en estos procesos, en este tipo de procesos, siempre hay una evolución de calidad, ¿no? Entonces, a ver si realmente se han hecho bien las cosas, ¿no? Entonces, tiene lugar una sorpresa después, ¿no? en donde, ahí vas a librar y ir con él a comprobar que las cosas están bien. Y hago así, su carpetita empieza a olvidar. Dice, vamos, vamos a comprobar efectivamente que usted ha metido los 13 caballos en cada una de las cuadras para así completar los 28 caballos. Entonces, bueno, pues es que tengo un problema, yo me he traído las llaves, no pasa nada, no pasa nada. Usted se mete por ahí abajo, empieza a contar las patas, me cuenta las patas que hay, entonces no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Bueno, ahí se va a la pobre brigada, voy a intentar contar, una, y dos, tres, cuatro, en esta cuadra, cinco, seis, doce, dieciséis, dieciséis. Recuerda, te he contado dieciséis patas. Si en esta cuadra de aquí hay dieciséis patas. Bueno, perfecto. Ya sabe que yo he dividido muy bien, entonces si hay nueve seis patas, y cada uno de los caballos tiene cuatro patas, entonces, uno por cuatro es cuarta, no sé, bajamos el uno, y por cuatro, dos, en lo que es el, efectivamente, me salve cuatro y tres caballos. Esto es lo que se ha den. Gracias. Gracias.